El señor Juan José Menezes Cárdenas vive orgulloso de su barrio. Desde sus inicios es feliz en este sector que lo ha visto forjarse en su vida. El sector de Sebastopol, o como antes lo llamaban, la Conejera, ha sido siempre su casa, y la de muchos que, como él, iniciaron la invasión que hoy por hoy es un barrio constituido y bien formado en honor a la Virgen de Turcoroma, 60 años de historia y construcción de comunidad. El señor Juan José Menezes Cárdenas comenzó con un censo que él hizo de las personas que estuviéramos pagando arriendo o que no tuviéramos casa. Entonces, él nos estaba reuniendo como más de dos años en esas reuniones y él hizo un censo de los que no teníamos casa ni teníamos, estábamos pagando arriendo. Esa invasión empezó en el barrio abajo de la que llamábamos la Conejera, de allá, donde quedó la cárcel ahora. Allá fue la primera vez que se tomó esa parte. Pero en una madrugada todo cambió. Les tocó salir del sector anteriormente llamado La Conejera. Ahí se construiría la actual cárcel municipal. La alcaldesa de ese entonces, primera mujer alcaldesa de Ocaña, María Susana Aguap de Ojeda, junto con el primer obispo de la diócesis, Monseñor Rafael Sarmiento Peralta, los trasladaron a donde ahora es el barrio La Torcoroma. Eso en ese tiempo sufrió uno mucho porque la inclemencia del invierno, del sol y de todo, porque eso cuando era invierno y bueno, y nosotros teníamos que cuidar mucho a Paz y Descanse de Juan Ibarra, porque los inició en la que lo iban a poner preso. El nombre de La Torcoroma se le inicia debido a la acción de desgracias que se había logrado, el triunfo de haber solucionado el problema que había con la invasión. Una acción de desgracias que se ha prolongado durante estos 60 años de fundación. Felicitaciones a todos los habitantes del barrio La Torcoroma Nocaña, que desde esta mañana celebran esta efeméride con la alborada música.